Bueno, vamos a escuchar ahora las palabras de la Presidenta Cristina Fernández quien habló de reparación e igualdad a la hora de entregar los primeros DNI relacionados a la puesta en marcha de la Ley de Identidad de Género. Precisamente la Presidenta reglamentó esta Ley de Identidad de Género, también firmó otro decreto para reconocer como hijos de ambos padres a los niños nacidos en los matrimonios antes de la Ley de Matrimonio Igualita. Ahora Silvana Sosa de manos de nuestra Presidenta, su DNI, que reconoce su derecho a la identidad de género. Quiero hablar de la igualdad, quiero hablar de todos ustedes que hoy van a tener los mismos derechos que tuve yo desde el día que nací y que tuvieron tantos millones de argentinos desde el día que nacieron. Y esta es la sociedad que queremos, una sociedad de reparación por todo lo que tuvieron que pasar hasta llegar a este momento, de igualdad por lo que estamos logrando. Fíjense que todavía nos falta mucho para otras igualdades, igualdades sociales, pero que te nieguen la igualdad de tu elección de vida, de tu elección sexual, de tu sentimiento como hombre, como mujer, que te nieguen ahí a los mellizos que están tomando la mamadera, que son diferentes a cualquier otro niño que nace de un matrimonio heterosexual. Es no reconocer los tiempos que corren, es no reconocer inclusive cosas que parecen novedosas pero que si uno escarba en el fondo de la historia, vienen desde el fondo de la historia. Bueno, seguimos compartiendo las repercusiones luego de este acto que se realizó en Casa de Gobierno. Estuve esperándolo toda la vida, eso sí, estoy segura. Y qué se siente no te puedo explicar en este momento, no encuentro palabra como para explicarte. ¿Crees que se van a terminar los malos tratos contra las personas trans, la discriminación? No sé si se va a terminar, pero seguro que se va a reducir y va a bajar mucho el nivel de violencia que existe el día de hoy. Vamos a trabajar. Seguro que sí. Ahora mi hijo es un bebé con dos mamás y estamos felices y él tiene todos los derechos legales sobre las dos, como nosotras dos sobre ellos, como cualquier hijo de cualquier matrimonio. Significa reconocer igualdades y derechos. Algunos dicen hoy se creó un nuevo derecho. No, el derecho ya existía, lo que se hace es reconocerlo desde el Estado, ese derecho, ese derecho a la identidad, ese derecho a la elección, ese derecho que es una libertad y que es igualdad también. Entonces me parece que en un proyecto político que desde el año 2003 viene reconociendo derechos de todo tipo, hoy hemos dado un paso más. La verdad es que la Presidenta de la Nación le ponga el cuerpo, a mí me parece muy emocionante y hace que nos sintamos acompañados por el gobierno y eso es casi una novedad. En agradecimiento le van a entregar a la Presidenta una placa, ¿no? ¿Qué nos podés contar de esta placa? Sí, es una placa hermosa porque la hicimos con mucho cariño y es bastante grande porque queríamos así dar una cosa, no sé, lo mejor que pudiéramos hacer. Y es para agradecer y reconocer los actos de la Presidenta.